Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado trabajaremos en la unidad 9 sistema de numeración de los mayas lección 2 sumemos y restemos números mayas soy la profesora Dafne Karina Reyes y hoy la clase tiene por nombre ejercicios de resta de números mayas de los dos niveles el objetivo que pretendemos alcanzar es restar los números mayas de los dos niveles necesitaremos libro del estudiante cuaderno de trabajo lápiz grafito y borrador el contenido podemos encontrarlo en la página 142 y 143 de la guía del docente y páginas 108 y 109 del libro del estudiante recordemos que en la clase de ayer aprendimos que los números mayas se restan empezando por el nivel inferior entonces vamos a aplicar estos conocimientos en el desarrollo de las siguientes restas como bien pueden observar la primera resta tiene en el minuendo una raya dos puntos en el primer nivel y una raya un punto en el segundo nivel menos tres puntos en el primer nivel y dos puntos en el segundo nivel que debemos hacer para realizar la resta si ustedes observan detenidamente podrán ver que tenemos que quitar tres puntos del minuendo en el primer nivel pero solamente tenemos dos puntos entonces vamos a convertir esta raya en un grupo de cinco puntos vamos a ir los colocando 1 2 3 4 5 puntos ya hemos convertido esta raya en un grupo de cinco puntos y ahora vamos a colocar los dos puntos que tenemos en la parte de arriba de color negro ahora veamos en el segundo nivel como tenemos una raya un punto y debemos restar dos puntos tampoco podemos hacer la resta de forma directa ya que sólo tenemos un punto en el minuendo entonces vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos en el primer nivel esta raya del segundo nivel se va a convertir en un grupo de cinco puntos y vamos a colocar este punto que tenemos en la parte de arriba de color negro ahora sí ya podemos quitar estos tres puntos del primer nivel 1 2 3 y vamos a quitar también dos puntos del segundo nivel quitamos este de color negro y quitamos uno de color verde preferiblemente cuando vamos a quitar o a colocar la x sobre el símbolo tomamos los que están en la parte de arriba para luego ir tomando los que están en esta parte de abajo en cada uno de los niveles ahora vamos a escribir cuáles fueron los resultados que nos quedaron tanto en el primer nivel como en el segundo nivel para formar la respuesta tenemos 1 2 3 4 puntos en el primer nivel y de igual forma tenemos cuatro puntos en el segundo nivel quiere decir que esta sería la respuesta de la resta del primer ejercicio en el segundo ejercicio en el segundo ejercicio tenemos 2 rayas un punto en el primer nivel y 2 rayas en el segundo nivel menos 2 rayas un punto en el primer nivel y una raya un punto en el segundo nivel que vamos a hacer entonces para realizar esta resta vamos a copiar por los momentos este valor del minuendo si ustedes se fijan tenemos exactamente la misma cantidad en el primer nivel del minuendo y en el primer nivel del sustraendo o sea que si nosotros realizamos esta resta el resultado sería colocar la concha que es el símbolo que utilizamos para representar que no hay nada es decir el 0 por los momentos vamos a colocar siempre las dos rayas con el punto para revisar que debemos hacer en el segundo nivel donde tenemos dos rayas menos una raya y un punto no podemos realizar esta resta ya que no tenemos puntos en el minuendo que es lo que vamos a hacer vamos a colocar esta raya y esta otra raya de color negro la vamos a convertir en un grupo de 5 puntos 1 2 3 4 5 puntos y de esta forma ahora sí podemos realizar la resta en cada uno de los niveles como ya les había mencionado en el primer nivel como tenemos que quitar dos rayas entonces le ponemos la x a las dos rayas y tenemos que quitar también un punto que nos ha quedado ustedes pueden observar que en el primer nivel no quedó nada entonces colocamos la concha y en el segundo nivel nos quedaron cuatro puntos 1 2 3 4 y de esa forma encontramos la respuesta de este segundo ejercicio veamos el tercer ejercicio tenemos tres puntos en el primer nivel y dos rayas en el segundo nivel menos una raya y un punto en el primer nivel y una raya con tres puntos en el segundo nivel entonces que debemos hacer para realizar la resta ustedes pueden observar que tenemos que quitar una raya del primer nivel pero no tenemos rayas entonces que necesitamos necesitamos prestarle a este primer nivel pero nosotros hemos realizado ejercicios en donde prestamos un punto pero en este segundo nivel no tenemos puntos que creen que debemos hacer debemos convertir una de estas rayas en un grupo de cinco puntos para después prestarle un punto al primer nivel entonces vamos a colocar los tres puntos que tenemos en el primer nivel vamos a colocar esta raya que tenemos en el segundo nivel y en lugar de la segunda raya como ya les mencioné colocaremos tenemos el grupo de los cinco puntos el grupo de los cinco puntos ahora este punto nosotros podemos prestarlo al primer nivel recuerden recuerden que cuando prestamos un punto del segundo nivel al primer nivel ese lo vamos a colocar como un grupo de cuatro rayas que yo las he colocado de color naranja este punto se ha convertido en cuatro rayas que colocamos en el primer nivel pero aparte de eso debemos escribir los tres puntos que ya teníamos nosotros en este primer nivel ¿qué nos ha quedado en el segundo nivel? siempre nos queda la raya pero ahora ya no son cinco puntos sino que solamente son cuatro uno, dos, tres, cuatro si ustedes observan yo he estado trabajando solamente con el minuendo y ya cuando vamos a hacer la resta es que voy a colocar las x encima de los símbolos que se indican en el sustraendo por ejemplo acá ya podemos quitar una raya y un punto del primer nivel y ustedes observan que ya podemos quitar también una raya tres puntos del segundo nivel tal como lo establece nuestro sustraendo entonces le colocamos la x a esta raya y le colocamos la x a un punto también y en el segundo nivel vamos a colocarle una x a esta raya que nos indica el sustraendo le colocamos la x y vamos a colocarle la x a tres puntos uno, dos, tres y el resultado de esta resta sería en el primer nivel solamente una, dos, tres rayas tal como ustedes pueden observar con dos puntos así que colocamos esos dos puntos y en el segundo nivel solamente nos quedó un punto hemos encontrado entonces la respuesta de este tercer ejercicio de esta resta de números mayas veamos el cuarto ejercicio que debemos realizar en el primer nivel tenemos la concha en el segundo nivel tenemos dos rayas menos una raya, un punto en el primer nivel y dos puntos en el segundo nivel ¿qué podemos hacer para realizar la resta? tenemos que quitar en el primer nivel una raya y un punto pero como nosotros no tenemos nada porque recuerden que es lo que representa esta concha entonces del segundo nivel debemos prestarle al primer nivel un punto pero como no tenemos un punto en este segundo nivel tenemos que convertir una de estas rayas en un grupo de cinco puntos para poder prestar ese punto que se necesita en el primer nivel vamos a colocar entonces la concha en el primer nivel vamos a colocar esta raya en el segundo nivel y esta otra raya la vamos a convertir en un grupo de cinco puntos tal como ustedes pueden observar ahora sí podemos prestar este punto al primer nivel recuerden que lo vamos a colocar como un grupo de cuatro rayas una, dos, tres, cuatro rayas no vamos a colocar el símbolo que nos representa el cero porque ya estamos colocando estas cuatro rayas así que vamos a omitir este símbolo y en el segundo nivel nos quedó una raya con cuatro puntos uno, dos, tres, cuatro ahora veamos si ya podemos realizar la resta recuerden que en el primer nivel debemos restar una raya y un punto pero en el primer nivel solamente tenemos rayas entonces todavía no podemos realizar la resta debemos representar una de estas rayas con un grupo de cinco puntos vamos a colocar entonces esta raya esta otra raya y esta otra raya y en lugar de la cuarta raya escribiremos el grupo de los cinco puntos luego vamos a copiar en este caso el segundo nivel tal como está, un punto con cuatro, perdón una raya con cuatro puntos porque si podemos realizar la resta ya que en este segundo nivel nosotros tenemos que quitar dos puntos y aquí si podemos quitarlo ¿verdad? entonces ahora procedemos a hacer la resta vamos a quitar del primer nivel una raya le colocamos la X a esa raya y quitamos un punto ya le hemos colocado la X ahora en el segundo nivel vamos a quitar dos puntos quitamos uno y quitamos el otro punto por lo tanto la respuesta que nos ha quedado en el primer nivel son dos rayas tal como ustedes lo pueden observar con cuatro puntos uno, dos, tres, cuatro y en el segundo nivel nos ha quedado una raya con dos puntos y hemos encontrado la respuesta de este cuarto ejercicio la tarea que ustedes deben resolver utilizando los procedimientos y lo que hemos aprendido en esta clase y en la clase anterior son los siguientes el primer ejercicio son dos rayas con dos puntos en el primer nivel una raya y un punto en el segundo nivel menos una raya cuatro puntos en el primer nivel y tres puntos en el segundo nivel el segundo ejercicio tiene un punto en el primer nivel una raya en el segundo nivel menos dos rayas un punto en el primer nivel y cuatro puntos en el segundo nivel recuerden que como siempre en la siguiente clase vamos a desarrollar estos ejercicios que quedan de tarea para que ustedes puedan comprobar si las respuestas que obtuvieron son las correctas esto es todo por hoy soy la profesora Daphne Karina Reyes hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!